Hola, yo soy Marta Picanis y soy cubana. Sí, soy cubana. No importa los años que lleve fuera de mi país, yo sigo siendo cubana. Y yo exijo libertad para Cuba. Exijo que nos respeten, que nos entiendan. Exijo que acaben de comprender que hay una dictadura que dura más de 50 años y que ha destruido esa isla completamente. Que ha habido miles y miles de muertos, fusilados, presidenciales, críticos. Y que hay miles y miles de niños que desde los cuatro años nos envenenan con una doctrina comunista. Yo exijo que mi país vuelva a ser lo que era. Exijo que haya paz. Que cada quien pueda tomar sus propias decisiones. Que haya libertad económica, cultural. Que cada individuo sea. Yo exijo que se respeten los derechos humanos. No que se diga que se van a respetar. Que se respeten. Que tengan compasión de los otros. Yo exijo. Sí, sí, sí. Ustedes y nosotros tenemos que exigir. No importa donde estemos. Por eso yo también exijo. No importa. No importa. No importa.